Bueno, en este video veremos formulación y ajuste de ecuaciones de óxidos ácidos. Como vimos, los óxidos ácidos resultan de la combinación de un no metal con oxígeno. La formulación de los óxidos ácidos se realiza siguiendo los mismos pasos que para los óxidos básicos. Vamos a poner como ejemplo el óxido que resulta de la combinación del carbono con número de oxidación 4. Y oxígeno. Primero colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Segundo, identificamos los números de oxidación de cada uno. Como dijimos, el carbono actúa con más 4 y el oxígeno sabemos que actúa con menos 2. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. Simplificamos si se puede. En este caso, nos queda solo un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno en esa molécula. Y ya formulamos la molécula del óxido de carbono 4. Ahora formulamos la reacción completa. Ponemos del lado de los reactivos el carbono más el oxígeno en estado natural. Y el lado de los productos la molécula que nos acaba de resultar, la combinación química. Ajustamos, contamos los átomos que hay del lado de los reactivos y del lado de los productos. Vemos que tenemos en los reactivos dos átomos de oxígeno y en los productos dos átomos de oxígeno. Contamos y vemos que tenemos un átomo de carbono en los reactivos y también un átomo de carbono en los productos. Entonces, esta molécula ya se encuentra ajustada. Notemos que el oxígeno siempre aparece como molécula diatómica. Lo habíamos mencionado. Su estado molecular, su estado puro, gaseoso puro, el oxígeno aparece como una molécula diatómica. Vamos a otro ejemplo, óxido de azufre 6. Primero colocamos los símbolos de los elementos uno al lado del otro. Identificamos los números de oxidación. 6 para el azufre, menos 2 para el oxígeno. Intercambiamos los números de oxidación en forma cruzada. Simplificamos si se puede. Nos queda un átomo de azufre y 3 de oxígeno. Ya formulamos la fórmula del óxido de azufre 6. Formulamos la reacción completa. Azufre más oxígeno y nos da la molécula que acabamos de formular. Ajustamos. Vemos que tenemos 2 oxígenos en el lado de los reactivos y 3 oxígenos del lado de los productos. Lo que hacemos, como vimos en los óxidos básicos, es colocar como coeficientes en las moléculas cambiadas el subíndice que tenía la molécula anterior. Por ejemplo, tenemos 2 oxígenos en los reactivos, los colocamos como coeficiente en los productos. Nos quedan 2 por 3, 6. Para que nos dé 6 oxígenos del lado izquierdo, tenemos que multiplicar por 3 a esa molécula de oxígeno que es diatómica. Como vemos, los subíndices de las moléculas se han intercambiado en forma de coeficiente. Nos queda igual de azufre. Tenemos 2 azufres en los productos. Multiplicamos por 2 en los reactivos. Acá hay que estar atentos. Va a cambiar algo con otro ejemplo del óxido de nitrógeno 5. Nitrógeno más oxígeno. Nitrógeno con número de oxidación 5. Y bueno, seguimos los mismos pasos. Colocamos los números de oxidación. Identificamos los números. Colocamos los símbolos, perdón. Identificamos los números de oxidación de cada uno. Más 5 y menos 2. Los intercambiamos en forma cruzada. Simplificamos si se puede. En este caso, al ser un número par y un número impar, no se pueden simplificar. Y directamente ya formulamos la fórmula de nuestro óxido. Formulamos la reacción completa. Nitrógeno más oxígeno. Y la fórmula de la molécula del óxido de nitrógeno 5. Ajustamos. Vemos que tenemos 2 oxígeno en los reactivos y 5 en los productos. Lo que hacemos, lo que vimos, de multiplicar en forma de coeficientes los subíndices en forma cruzada. Así nos quedan 10 oxígenos en reactivos y en productos. Y ahora chequeamos los nitrógenos que tenemos. 2 en reactivos y 4 ya en productos. Lo que hacemos es multiplicar por 2 los reactivos. ¿Qué cambió respecto de los anteriores? El nitrógeno también apareció como diatómico. Ninguna de las moléculas anteriores había aparecido diatómica, salvo el oxígeno. Hay más elementos cuya molécula es diatómica. Sí. Aparte del nitrógeno y del oxígeno ya vistos, la del flúor, el cloro, el bromo y el yodo, en estado molecular puro, son moléculas que se componen de dos átomos. Eso lo que influye es en el ajuste de la ecuación, no en la formulación del óxido, sino en el ajuste, en la cantidad de moléculas con las que iniciamos la reacción. Vamos a ejercicios, formular y ajustar los siguientes óxidos. Óxido de silicio 4, selenio 6, de bromo 7, de nitrógeno 3. Ahí tienen las respuestas. Tienen que hacer el ajuste de la ecuación completa a ustedes. Ahí les vamos poniendo la ecuación completa sin ajustar para que vayan comprobando. Y vamos haciendo el ajuste de a poco. Tal cual vimos recién. Primero los oxígenos y después el no metal. Vemos que en la primera ecuación, tanto los silicios como los oxígenos están igualados. En la segunda tenemos dos oxígenos y tres en los productos. Multiplicamos intercambiado y después ajustamos el selenio. En la otra también tenemos dos oxígenos y siete en los productos. Intercambiamos en forma cruzada como coeficientes y después igualamos los bromos. Lo mismo con el nitrógeno 3. Ejercicios para resolver en casa. Formular la ecuación completa y ajustar los siguientes óxidos. Yodo 5, fósforo 3, cloro 3, carbono 2, telurio 6. Tenemos más ejercicios. Yodo 5, fósforo 3, cloro 3, carbono 2, y telurio 6. Creo que son repetidos. Bueno, con esto llegamos al fin de la formulación de óxidos ácidos y el ajuste de sus ecuaciones químicas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.